1. El peligro de la inteligencia artificial en 2023. ¿Estamos preparados? 2. La amenaza inminente de la inteligencia artificial. El potencial destructivo de la IA. La falta de regulación y control. La responsabilidad de la sociedad. El futuro de la IA y la humanidad. Conclusión. La necesidad de actuar. 3. La amenaza inminente de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, IA, se está desarrollando a un ritmo sin precedentes y su impacto en nuestra sociedad es cada vez más evidente. En 2023, la IA ya ha superado la capacidad humana en muchos campos, desde la medicina hasta la ingeniería. Pero con este avance también se presenta una amenaza inminente. La IA puede ser utilizada para causar daños si no se implementa adecuadamente. En 2023, la IA ya ha sido utilizada para crear armas autónomas, sistemas de vigilancia masiva y algoritmos discriminatorios. Estos son solo algunos ejemplos del potencial destructivo de la IA si no se controla adecuadamente. Es importante que nos demos cuenta de los riesgos y trabajemos juntos para garantizar que la IA se utilice de manera responsable y segura. 4. El potencial destructivo de la IA. La IA tiene el potencial de ser utilizada como arma, lo que podría llevar a consecuencias catastróficas. Los sistemas autónomos pueden ser programados para tomar decisiones mortales sin intervención humana, lo que podría resultar en conflictos armados a gran escala. Además, la IA también puede ser utilizada para manipular información y opiniones públicas. Los algoritmos de redes sociales pueden ser manipulados para difundir desinformación y propaganda, lo que podría tener consecuencias graves para la democracia y la estabilidad social. Es importante que seamos conscientes de estos riesgos y trabajemos juntos para garantizar que la IA se utilice de manera responsable y segura. 5. La falta de regulación y control en 2023. La IA sigue siendo una tecnología en gran parte no regulada. Aunque algunos países han establecido regulaciones mínimas, todavía hay muchos vacíos legales y éticos que deben ser abordados. Es importante que se establezcan normas claras y se implementen medidas de control para garantizar que la IA se utilice de manera responsable y segura. Esto incluye la creación de organismos reguladores independientes y la promoción de la transparencia en el desarrollo y uso de la IA. 6. La responsabilidad de la sociedad. La creación y uso de la IA es responsabilidad de toda la sociedad. No solo los desarrolladores y las empresas de tecnología, sino también los gobiernos, los académicos y el público en general. Es importante que nos demos cuenta de nuestro papel en la creación y uso de la IA y trabajemos juntos para garantizar su seguridad y beneficio para la humanidad. Esto incluye la participación en debates públicos, la promoción de la educación y la conciencia sobre los riesgos y beneficios de la IA y el apoyo a la investigación ética y responsable. 7. El futuro de la IA y la humanidad a pesar de los riesgos y desafíos, la IA también tiene un gran potencial para mejorar nuestras vidas y resolver algunos de los problemas más urgentes de la humanidad. En el futuro, la IA podría utilizarse para combatir enfermedades, proteger el medio ambiente y mejorar la eficiencia en todos los aspectos de nuestra vida diaria. Es importante que trabajemos juntos para aprovechar este potencial sin poner en peligro nuestra existencia. 8. Conclusión. La necesidad de actuar en resumen, la IA presenta una amenaza inminente si no se implementa adecuadamente. 9. Sin embargo, también tiene un gran potencial para mejorar nuestras vidas y resolver algunos de los problemas más urgentes de la humanidad. Es nuestra responsabilidad trabajar juntos para garantizar que la IA se utilice de manera responsable y segura. Esto incluye la regulación y el control adecuados, la participación activa de la sociedad y la promoción de la investigación ética y responsable. Solo así podemos garantizar un futuro seguro y sostenible para la IA y la humanidad.